Música Vamos a comenzar con la rueda de prensa de Monchofar Así que cuando queráis, pues, otras preguntas Bueno, la primera, mucho la de siempre ¿Están todos sanos para la Monterona? ¿El intercambio por la semana? No, todos bien, en principio Ayer llevó Richard un golpe en el pie Pero bueno, es el único problemilla que hemos tenido Y bueno, pues, creemos que se ha quedado solo en eso, en un golpe ¿Se me recordó un jugador que tuve hace mucho tiempo? Un chico que se llama Juan Posse Ya yo vio, uf, no me acordaba para nada Pero sí, por estas fechas Empecé a entrenar en marzo, en abril del 87 O sea que, en 2012, son 25, si no me equivoco, mucho tiempo ya ¿Se sentiría nada aquella? ¿Estaba ahora entrenado en la Liga del 87? Sí, sí, pues no lo esperaba Lo que sí te puedo decir es que sentía la misma pasión que siento ahora Vamos, sin ningún tipo de dudas ¿Enterrabas con la misma pasión de aquí de que ahora? Sí, con infinitamente menos conocimiento Pero con la misma pasión, sí, sin duda Nunca sabes, no, pero es evidente que cuando arrinconas a alguien y le dejas pocas salidas Pues suele ser más peligroso Si es un equipo de por sí tan peligroso como el Barça Pues además, que no está acostumbrado a que le digan O ya has jugado mal, o estás en crisis, o este tipo de cosas Y salen sus principales líderes o capitanes Hablando de que tenemos que mejorar Porque ahora empieza ya lo bueno de la Euroliga En la parte final de la Liga CB Pues da miedo, ¿no? Porque si hay por sí, repito, son peligrosos Pues yo creo que van a estar ultra motivados Y más delante de su público Aquí se utiliza un título, ¿no? ¿Qué falta para poder...? Hombre, no, pues para ganarles tenemos que estar En el aspecto ofensivo, como aquí, sin ningún tipo de dudas Además de las cosas que habíamos hecho bien Pues habíamos tenido mucho acierto En todos los lances del juego Pero a nivel defensivo hay que estar a un gran nivel Si les quieres ganar Y, bueno, pues controlar muchos factores Que no tienen que ver con la táctica, ¿no? Temas de rebote defensivo El uno contra uno Todas esas acciones que a veces se escapan, ¿no? Estadísticamente ahí tenemos que estar perfectos Si queremos tener opción, ¿no? Y todo también pasará Por tener un muy buen inicio, ¿no? En el palado, ¿no? Porque yo creo que van a salir con mucha rabia Y con muchas ganas Y con ganas de finiquitar pronto el partido Y repito, nosotros tendremos que estar preparados para eso Y poniendo ya a punto final la respuesta Siempre que jugamos con un equipo grande Te lo digo, ¿no? Ojalá lleguemos vivos al último cuarto Y ahí en ese toma y daca Y usando el ximil ciclista otra vez Seamos capaces de coger la escapada buena Y llevarnos el partido O traernos el partido para el Santiago Oye, cada copas adelante, ¿quién tal? ¿Has hablado con él? ¿Que podía dar un poco más? ¿Un poco lo tendríamos todo? ¿Sus condiciones? ¿Que podía dar más? ¿Qué últimamente parece que lo estaba aquí? Bueno, estadísticamente sí Son sus mejores partidos, ¿no? Yo me quedo con, a lo mejor, otras cosas Que nos salen estadísticas, ¿no? Como, bueno, lo que siempre ha tenido Que es una capacidad táctica e inteligencia enorme Eso no hay ningún tipo de duda Pero creo que el otro día, por ejemplo Su trabajo defensivo fue muy, muy, muy importante Y ahí lo sabe, es un jugador muy importante Y necesitamos que esté a buen nivel, ¿no? Pero al final no es solo Kendall También en estos últimos partidos La aportación de mucha otra gente Que curiosamente coincide Con tres, cuatro semanas Sin percáncer físico, sin lesiones Estando todos bien Eso te hace ser mucho más competitivo, claro Bueno, yo que vas allá Perí dos encuentros seguidos Ante dos equipos de corte defensivo O dos de los que mejor defienden de la categoría ¿Quiere decir un poco a lo mejor que ha perdido el Barça Está con menos frescura O que está con más problemas en ataque? Bueno, no sé Yo creo que tanto Banca Cívica Como Canarias Han hecho un partido excepcional En ese aspecto, ¿no? Trabajando muy bien Pero hablábamos de O sea, hablaba, ¿no? De una crisis de Navarro No sé qué El otro día hace veinti no sé cuántos Y además metiendo Cuatro puntos fundamentales Para ir a las dos prórrogas Está claro Que cuando tienes de baja Jugadores como Eidson O Navarro Que no esté en su mejor momento Bueno, pues cualquier equipo Lo paga, ¿no? Pero Enterrar a un campeón Porque haya perdido Dos partidos Como los pudo haber ganado Yo creo que es muy arriesgado Y muy osado Sobre todo No arriesgado Muy osado No voy a tanto Con el cenar Porque lo que sí parece Que están Menos tu idea Que otras temporadas O que les está costando más Quizá el hecho Bueno, a Barba lleva A que el Rodríguez Estuvo O a su sorpresa En puntos Y ahora que Creo que hay una temporada Ahí con una parte Que está dando Bastante guerra Y Que eso no Y o con Abarro Se nota No, no Claro Es una mejor escolta de Europa Está claro que se nota Uno de los mejores Cuando dices el mejor Hablas de top five Pero Yo no creo que hayan perdido Frescura Sino que en estos dos últimos partidos Pues Ha habido dos equipos en frente Que han sido capaces De De pararlos Y que aún así Para ganarles Bueno, pues ganarles Eso tiene que hacer En la segunda prórroga Banca cívica También al final Es la liga Endesa Es una liga muy Muy compleja Donde todo el mundo Le pueda ganar Cualquiera Pero también si ves los partidos De Euroliga Del Barça Pues Los ha finiquitado Los últimos Con una facilidad enorme Está Segundo en la liga Por un punto Me parece Porque si el Madrid Que se hubiera ganado por 19 Estaría líder Está metido En En Los cruces De Euroliga Es decir Crisis Que crisis ¿No? Están Delante de todo Y arriba de todo No estamos hablando No, es que están sextos En la tabla Y Es que los veo Igual que siempre Y si me apuras Creo que Un nivel defensivo Muy grande ¿Con un equipo Como el Barcelona Hablar de cuestiones Como que puedan Acusar Cierta ansiedad De jugar en casa De procesos derrotas O que incluso Fue en el martes De las series Más tan importantes Que no se puede hablar De la zona Yo creo Que conociéndolos Y conozco a algunos De los jugadores De ese vestuario Lo que están deseando Es que llegue el sábado Pero deseándolo Seguro Para Intentar Poner fin A todo este tipo De especulaciones Que han surgido Ahí de repente Porque son Campeones Son ganadores Son Solo repasa Sus currículums Y asustan Yo no creo Que se vayan A asustar Ni sentir ansiedad Ni nada Pero también Lo que tengo claro Es que si nosotros Hacemos las cosas bien Vamos a tener opciones Pero para ganar al Barça No solo vale Con hacerlo bien Hay que hacerlo muy bien Muy bien Tenemos que ir allí A intentar explotar Nuestras virtudes Minimizar nuestros defectos Y esperar Y estar en partido Hasta el final Porque yo creo Esa es la La forma Que tienes De poder batir No a los grandes Sino a los inmensos Como es el caso del Barça El Barça es el único Es el único campeón De Liga De la Cera Que no lo ha ganado En el Eduardo Y sería bonito Bueno Vamos a ver Si lo conseguimos No estaría mal Moncho ¿Cómo contar Este día es eso? Que se haya Como un vendaval Que intenta Colter o partido Creo que Sería un problema Que por otro lado Y ya sabes Porque casi Ganado Si Casi Casi Pero bueno Falando de términos Baloncestísticos Hay dos aspectos Que son fundamentais No aspecto defensivo Estar fortes No conceder Sobre todo Segundas opciones Fortes No rebote Y no un contra un Y luego no aspecto Ofensivo O que claro Que si te es Pérdidas absurdas O te precipitas Demasiado pronto O vas a pagar Penso que Esos serán Os camiños Para intentar Contelos Nese Primeiro Arreón Pero en la que falemos Do Primeiro Arreón Hay 40 minutos De Arreón Hay que estar todo partido Moi 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 Moitido Si no hay más preguntas Gracias a todos